Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. ¡Oh, oh, oh, oh ¡Aleano! Pa, pa, pa ¡Más que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é samba Este samba Que mistal de maracato Em samajo preto veio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!